Buenas noches, bienvenidos a una noche mágica señores Iniciamos así de simple y bonito Si no te vas a amar, no te vas a amar No te vas a amar, no te vas a amar Y solo ya me marcharé Sin decir a nadie yo partiré Duele tanto el corazón, duele por tu beso Y empieza a sagrar, y empieza a llegar Ya no volveré a mirar, ya no volveré a mirar Si no te vas a amar, no te vas a amar Si has matado todo mis sueños Si no te vas a amar, no te vas a amar Si no te vas a amar, no te vas a amar No te vas a amar, no te vas a amar No te vas a amar, no te vas a amar No te vas a amar, no te vas a amar No te vas a amar, no te vas a amar Ya no volveré a amar, ya no volveré a mirar No te vas a amar, no te vas a amar No te vas a amar, no te vas a amar Y si has matado todos mis sueños Y si has matado mis sentimientos Con su amor ¡Jubia Bonita! ¡Muy buenas noches, Ganybar!